Buenas, buenas y bienvenidos. Soy Paul y vamos a hablar del módulo nuevo, el módulo de la infraestructura. Y este módulo tiene una gran relevancia para el metabolismo urbano porque queremos entender mejor la infraestructura física que existe dentro de la ciudad. Y bueno, ¿la infraestructura qué es? De principio, infraestructura es todo lo construido en la ciudad. Todo lo que se puede ya ver en el mapa, por decirlo así. De un aeropuerto a un mercado, un parque industrial, lo que sea. Y de principio nos interesa todo. Porque para ser construida, por haber sido construido, necesitamos ya poder cuantificar flujos de materiales. Porque hay que usar ciertos materiales para construirla. Y igual, cuando ya lo vamos a sacar, a deshacer el edificio, lo que sea, igual hay un impacto en flujos de materiales dentro de la ciudad. Entonces, esto hace que de principio, toda la infraestructura que existe es de interés. Pero existe obviamente también un tipo de infraestructura más relevante porque no solamente por la construcción del mismo, pero también porque la presencia de la infraestructura permite o facilita o tiene un impacto directo en los flujos de materiales. Porque tiene que ver con alguna producción o algún movimiento de los flujos de materiales. Entonces, para dar unos ejemplos, cuando pensamos ya, por ejemplo, en la red de transporte. Es muy importante en el flujo de gente y de materiales dentro de la ciudad. Entonces, es un tema de mucho interés. Igual, el tema de la infraestructura energética es de mucho interés. Y puede ser como este tipo de planta de energía. También puede ser ya la infraestructura para la energía renovable. Los dos tienen obviamente mucha relevancia. También todo tipo de industria, de fábricas, ahí se produce algo. Y obviamente, al producir algo, significa que hay otra entrada y salida de materiales a este tipo de infraestructura. Y también, ejemplo de un puerto, pues, que también tiene que ver mucho con la entrada y salida de productos a la ciudad. Y al final, también hay que pensar que todos los productos de los que nos deshacemos van al basurero. Entonces, hay que ver también la infraestructura que existe para la basura. Y puede ser que existen basureros así en la ciudad. Puede ser que también se mueva toda la basura para las afueras. Pero existe sin duda también infraestructura para permitirla. Para permitir la colección y el transporte de la basura. Entonces, todo esto es de nuestro interés y más. Y en este módulo vamos a ver uno por uno los temas principales que queremos saber. Pero, ahora cuando vamos a ver el impacto, también hay que pensar que realmente deja una huella bien física, bien clara dentro de la ciudad. Entonces, aquí ya podemos ver en un ejemplo de Ciudad del Cabo, en Google Maps, podemos ver en mapas satelitales que se pueden ver, se puede ver la infraestructura física dentro de la ciudad. Aquí un ejemplo de plantas de tratamiento de agua negra. Y ya, incluso desde el aire, se puede ver la presencia de esta. Y lo mismo aquí, en los afueras de la ciudad, tenemos lugar donde se practica cierto tipo de agricultura. Y se pueden ver, igual los campos así se pueden ver desde el aire. Otro ejemplo aquí es un área donde hay mucha industria. Y es distinto, en los alrededores se pueden ver áreas residenciales. Pero lo que está en el centro ya es un área de industria y se puede ver que se ve diferente. Entonces, la infraestructura tiene un vínculo directo con las actividades económicas y realmente deja una huella bien clara en la ciudad, en la forma, en la presencia física de la ciudad. Y por eso es muy interesante, porque a veces las cosas que hacemos no son tan físicas, porque vemos números y cifras y hojas. Y ahora sí, ya hablamos más de algo que ya tiene una presencia así y bien interesante. Aquí un ejemplo de algo que tal vez no lo notamos tanto, pero igual tiene su infraestructura. Este es un ejemplo de la infraestructura de agua. Y el agua viene de algún lugar, se limpia el agua en las plantas de agua, de tratamiento de agua. Pero lo que pasa en muchas cosas es que no va directamente de la planta de tratamiento de agua al usuario final. Sino hay ciertos lugares donde hay almacenamiento de agua para ya dejarlo ahí y que está más cerca al usuario final. Y de ahí ya se distribuye al usuario final. Y lo interesante es que este tipo de edificios no se ve mucho, pues no es como una planta de energía o algo así, que no tiene un impacto físico tan obvio. Pero es muy interesante porque existe y soporta a la ciudad. Y lo que a mí me encanta mucho de este tipo de estudio es que nos permite un lente distinto para ver la ciudad. Porque no nos interesa lo que vemos siempre, lo que tal vez es ya lo obvio. Y en realidad nosotros interactuemos mucho con lo que necesitamos para las acciones que hacemos a diario. Y lo que realmente ya se quitó el vínculo directo entre la infraestructura que permite el consumo y el uso y el desecho de materiales. Pero hay muchos tipos de infraestructura física que lo permiten y que lo hacen tan fácil y tan invisible. Entonces en este módulo estamos intentando hacer visible esta parte tan invisible de la ciudad. Entonces, ¿qué estamos buscando? Bueno, de principio creemos siempre los shapefiles. Es súper útil saber bien en el mapa dónde están las cosas. También datos geoespaciales. Es decir, tal vez no logramos obtener un shapefile de exactamente dónde está todo, pero logramos ubicar coordenadas. Y vamos a hablar más de esto luego. También nos interesan muchas fotos. La infraestructura, como es tan física, ya tiene un elemento visual y es súper interesante y útil obtener fotografías de esta. Y al final, las características. Entonces, es bien útil saber qué es la capacidad de la planta de tratamiento de agua, por ejemplo. Qué tipo de tecnología se usa. Qué es el tipo de bus o de metro o de tren que se usa y qué características tiene. Entonces, queremos saber muchas cosas de las ubicaciones, de las fotos y de características generales. Nos interesa describir lo más que podemos a la infraestructura en sí. Entonces, en este módulo, este es tu reto. Intentar ya averiguar qué infraestructura hay, dónde está y qué puedes contar de esto. Y vamos a ver uno por uno en las otras subcapas cómo vamos a hacerlo. Como siempre, mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!